Ojos de Dios, lo que destapamos en Asume. ¿Cuánto dinero les deben y desde cuándo? 8 mil dólares en tu caso y en tu caso. Sobre 13 mil desde el 2016. ¿Sobre cuánto? 13 mil dólares. Miles de niños sin recibir sus pensiones alimenticias desde que sus papás se fueron a vivir fuera de Puerto Rico sin que Asume pueda dar con sus paraderos. Ante el silencio de Asume, volvemos a emplazarlos para que le den respuesta a los miles de niños y sus madres y padres. Al departamento de la familia y Asume. Estamos disponibles para que ustedes vengan aquí a orientar. ¿Por qué nos van a racionar el agua? La crisis del agua es por falta de lluvia o mala administración de los embalses. Esta noche buscamos respuestas. Y lo que está lloviendo son millones de dólares en contratos a familiares de políticos en agencias, alcaldías y oficinas de legisladores. Esta noche les decimos cómo se intercambian familiares entre contrato y contrato. Hay una práctica bien común en la política puertorriqueña y es esto de intercambio familiar. Yo te contrato al tuyo, tú me contratas al mío. Estamos aquí hoy para hablar con algunos de estas personas que hacen estos intercambios de familiares. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Mi caso está en Asume alrededor de casa. La deuda de los menores haciendo una cantidad de alrededor de 40 mil dólares, 338 y la otra alrededor de 6 mil dólares. Uno está en Nueva York y el otro está en Jacksonville, Florida. La situación va de que yo lo sometí a Asume porque como no me estaban pagando pensión quería acoger los beneficios del stamp y también para solicitarlo y entonces yo tuve que llevarle toda la información a ellos. Seguro social, hasta nacimiento, donde estaban trabajando, donde estaban viviendo. Hay un caso que venía de Nueva York y en realidad no sabía nada de cómo bregar con él. Yo tuve que darle toda la información, buscar todos los documentos y dárselos. Y cuando yo iba a investigar porque no he recibido nada, me decían que no los podían encontrar o que no han podido encontrarlo. La deuda se ha llegado a acumular tanto porque en realidad no los han encontrado o no han hecho nada para encontrarlo. Y no tienen nada y aunque aparece en el sistema, porque cuando yo fui una vez a reclamar por el caso de la nena, salían sistemas todos donde el papá estaba trabajando y todo, pero ellos no hacían nada. Lo más reciente que yo he tenido que pasar a causa de no recibir el beneficio de la pensión alimenticia es que, por ejemplo, mi hijo tuvo una operación el primero de octubre y él me cayó en intensivo. Yo tuve una semana y para cubrir los gastos pues no tenía porque no estaba trabajando ni nada por el estilo. Pero pues gracias a la comunidad escolar y a la comunidad de San Sebastián que me ayudaron, con eso fue que pude cubrir los gastos. Pero entiendo yo no tenía la necesidad de recurrir a ellos porque si yo estaba recibiendo una pensión la cual no se me ha dado, pues no hubiera tenido que hacer eso. El trabajo yo lo catálogo como que no lo están haciendo bien, profundizando ni nada. Simplemente ver los casos, lo ponen en sistema y ya, que se resuelva. Entonces uno tiene que llevarle la información, uno tiene que hacer el papel de detective. Uno tiene que ponerse a investigar, llamar familiares o buscar hasta en Facebook o buscar donde sea para saber en realidad dónde están para entonces llevarle la información. Entiendo que deberían de ellos hacer el trabajo porque para eso ellos están capacitados y es una obligación de ellos porque por eso fue que se creó ASUME. Nosotros invitamos desde la semana pasada, de hecho desde antes, a participar en este programa a la secretaria de la familia, que es la jefa, cabeza del departamento de la familia, incluye a ASUME como departamento sombrilla y tanto Glorimar Andújar como Estefany García Vidal, quien es la administradora interina de ASUME, no han estado disponibles para nuestras preguntas y nuestra entrevista. Nosotros hemos querido que vengan aquí a contestarle a las madres y al padre que está aquí con nosotros porque también hay casos de varones. Le emplazamos al departamento de la familia, especialmente a la secretaria de la familia y a la administradora de ASUME que nos contesten y que le expliquen a estos niños, porque a la larga son los niños los que se ven afectados, que le expliquen a ese niño que ustedes vieron en sus pantallas, que le expliquen por qué a pesar de que tienen dirección, seguro social, dirección patronal, dirección física, residencial, postal, los chavos no llegan. En este caso vamos a hablar del reclamo de Virginia y de sus dos hijos de 15 y 13 años que como ustedes saben, ya saben y lo vieron, padece de distrofia muscular. Yo quisiera, ya invito también a hablar de otro caso porque tengo un documento en mis manos, pero quiero que vean brevemente esto. Señor director, si es posible ponchar este documento. Pues es que yo quiero que vean esta deuda, para que vean que esto no es un invento, esto no es una opinión, estos son los hechos, los datos. Y estamos mostrando este caso porque así se nos ha autorizado, obviamente por la familia. Miren esto, deuda 5.736 dólares, 40.338 dólares y no aparecen. Lo triste de este caso es que este caso no es la excepción, es la norma. Yo quiero que ustedes observen, tengo aquí en mis manos una sentencia. Esta sentencia, Bárbara, perdóname, ¿cuántos años fue que tomó esta sentencia en traducirse? Tres años. Tomó tres años. Voy a poner ahora el micrófono a Bárbara. Esta sentencia, gente, yo tengo en mis manos, tardó tres años en traducirse al inglés. Se hace así porque, como ustedes van a ver, estas sentencias son en español porque es de un tribunal de Puerto Rico. Pero el padre, en este caso, se fue del país, se fue de la isla, se fue para Estados Unidos. Y cuando se fue, ella tuvo que conseguir la dirección, tuvo que conseguir dirección física, postal, del patrono, número de seguro social, toda esa información. Y resultó que cuando va a llegarle que le van a cerrar el caso, es que no habían traducido esta sentencia de divorcio. Yo quiero que ustedes observen, y me disculpa, señor director, yo sé que estoy aquí haciendo un poco incómoda la cobertura, pero esto es tamaño legal, pero vean esto. Una, dos, tres, tres páginas y pico. Codió tres años en traducirse. Y por esto, los niños se quedan sin sustento. O sea, yo quiero que usted le explique, yo quiero que la directora de ASUME, Estefany García Vidal, y la secretaria de la familia, Lorimar Andújar, nos pueden llamar por teléfono, tienen hasta las 11 de la noche para llamar. Por teléfono, yo me encargaré de ir donde ustedes, en algún momento. Pero que le expliquen a estas madres y a estos niños, que se quedan sin sustento, cómo es que tres páginas y media le cogen tres años traducir al inglés, para poder conseguir a este individuo en un tribunal en los Estados Unidos, en el equivalente a ASUME, en Estados Unidos. Bárbara, más o menos cuéntanos tu caso, para que la gente que nos esté escuchando sepa. Llevo 11 años luchando por una pensión. Recién estoy recibiendo unos pagos, que no es la cantidad correcta, se me debe una cantidad de 207 mil dólares. ¿207 mil dólares es el número? Sí, y la licenciada García Vidal indica que es de los casos más difíciles de todo Puerto Rico. ¿Y usted le consiguió ya el número de seguro social, dirección? Hace 11 años. ¿Y nada? Unos pagos que no son, ¿verdad? Mínimos. En su caso, hay una situación particular. Sí. Me gustaría que le explicara a la gente cuál es su situación particular. Tengo cáncer, estoy luchando por vivir, y dentro de este proceso, ¿verdad? Pues me gustaría que se resolviese, ya que todavía tengo una menor de 12 años, y dentro del proceso, de mis tres hijos, dos ya crecieron. Yo sé lo cruel que esto va a sonar, pero sé que lo hablamos, y por eso te pregunto. Sí. Tu mayor temor es que pase lo peor en tu tratamiento de cáncer y que tu hija no te tenga a ti, tampoco tenga los 206 mil dólares que se le deben. Sí, eso es así. Yo quiero que, brevemente, señor director, ponme la silla de nuevo del Departamento de la Familia y de Asume. Que le expliquen a ella esta ausencia de por qué en 11 años Estefany García Vidal y Glorimar Andújar no le han podido contestar a ella, y por si acaso, como ven, ellas llevan dos años allí, y aquí habían otros secretarios y otros jefes de Asume antes. Esto no es un asunto de populares ni de PNP, es un asunto de la mala administración pública, del trabajo público que debiera... O sea, explícale a esta niña que desde que nació, básicamente, se ha quedado sin sustento. Y una mamá que padece de cáncer y nos quiere faltar. Y yo sé que esto suena dramático, pero es que tenemos que llevarlo a este nivel para que se entienda por qué esto es tan importante. Tenemos que dramatizarlo así. Tu historia, ¿cuál es? Sin nombres, obviamente, en este caso. Sí, la persona desde el 2014 se fue a México, se desapareció para allá. Bueno, para fines del gobierno, está desaparecido y Asume. Yo fui a reclamar. Ellos no sabían cómo manejar el caso a nivel regional hasta que la directora del programa me dijo que había que hacer una carta, ellos haciendo una petición en inglés, que había que esperar la traducción a San Juan. ¿Y cuándo tomó eso? Todavía estoy esperando. ¿Y 2014? Sí. Van cinco años. ¿Tu caso? Tengo un menor de 12 años con autismo, un autismo severo. Papá se muda a los Estados Unidos y de ahí, pues, antes de que se mudara, realmente no se sabía mucho de él. Cuando se muda consigo, dónde trabaja, dónde vive, seguro social, número de teléfono, y no hace nada, entonces ya la... Tiene que estar bloqueando el acceso para que ellos puedan bregar, porque ellos no encuentran el patrono, porque ellos tienen esa ventanilla cerrada. Que si ellos dejan esa ventanilla abierta, ellos pueden localizar a papá. ¿Y cuánto te deben en tu caso? 16.707. ¿Desde qué año? Desde el 2010. 2010. ¿Cuál es su caso? Pues mi caso fue sometido para el diciembre del 2007. Eso fueron... Mi hija tenía nueve años, ya tiene 22. Cierran el caso con una deuda de 19.790 dólares. Papá vive en New Jersey, es militar. ¿Militar? O sea, que debería ser relativamente fácil de conseguir. Exacto. Yo le he dicho todas las herramientas, pero ¿verdad? Es un abandono total y una incapacidad increíble. Pero el martes pasado, que fue la primera presentación del programa, el jueves yo llamo, y pues milagrosamente apareció Patrono, y apareció un pago. O como yo le hice, un paguito, con una fórmula extraordinaria que ellos tienen, no sé... ¿Cuánto es la deuda? 19.790. ¿Y cuánto apareció el pago? 104. ¿Cuál es su caso? Buenas noches. En mi caso, tengo una menor... Perdóname, pueden ponerme de nuevo el Departamento de Familia, porque es que me gustaría que la secretaria escuche. Y perdónenme lo dramático, pero es que queremos que llevarle estos casos para que ustedes vean que estos son historias, que estos son niños. En el caso de las jóvenes anteriores, escucharon, ¿verdad? Niños que se quedaron sin sustento. Ya son adultos, algunos de ellos. Se escucha. Tengo una menor de tres años. Papá se fue para el estado de Chicago cuando ella nació. Yo voy a ASUME en agosto primero del 2017, con todos los documentos, seguro social, todo. Luego regreso otra vez en noviembre para preguntar cómo iba el caso, y me dicen que todavía el caso no lo han abierto. Exacto. En enero voy, y... ¿Y de cuánto era la pensión que se suponía? Se supone que... O sea, que estaban hablando de agosto primero, septiembre, octubre, noviembre. O sea, tres meses. Yo fui en agosto primero a llevar todos los documentos. Y en noviembre todavía nada, tres meses después. Tres meses después me dijeron, le enviamos una carta, pero no hemos recibido el acuso de recibo, y hasta que no recibamos eso no podemos hacer nada. Yo les indiqué, envíeles otra carta. Cuando voy en enero, es que finalmente me dicen, abrimos el caso, lo podemos buscar. O sea, se tardaron seis meses en abrir el caso. Ok. Lleva un año buscando. Sí. Actualmente la deuda es de 7.600 dólares. Ellos me indican que él cambia constantemente de trabajo y que no pueden dar con él. Ok. El único varón, pero por si acaso tenemos muchas otras historias, no pudieron venir, pero tenemos varias historias de varones en uno de cuatro hijos. En el caso, ¿cuál es su caso? Mi caso es que yo tengo cuatro hijos. En agosto del 2018, yo tengo un chao support de allá afuera, traté de someterlo aquí en Puerto Rico. Se tardaron desde agosto hasta febrero por solamente activarlo. Siempre me dicen lo mismo, que no pueden hacer nada, que tienen que esperar a que Estados Unidos le mandara un papel de cuánto era ella de vía. Yo lo conseguí en diciembre. Fui a donde ellos. Lo mismo, no tenemos que esperar a que ellos lo envíen. Él corre y corre con todo esto. En febrero 8, me mandan una carta de que ya lo aceptaron, pero llevo un mes y una semana y no he recibido ni un pago. Ok. ¿Cuánto le ven en tu caso? Son cuatro. 72.000 dólares. Perdónenme que lo brinque, pero la obesidad no me deja pasar por el medio. ¿Cuál es su caso? En mi caso desde el 2001, ya mi hija tiene 17 años, la deuda es de 37.492 dólares. La oficial de Asume, pues lo que me indica es que una vez que la menor cumpla 18 años, pues ya ellos no pueden hacer nada y se cierra el caso. Me comuniqué personalmente con Fiscalía Federal, hablé con un fiscal, quien me indicó que el caso cualifica totalmente para ser referido a ello, pero que tiene que ser el personal de Asume quien lo refiera. Me comuniqué con la oficial de Asume y ella me indica que es que los abogados de Asume no les gusta referir los casos a Fiscalía Federal. Inclusive me dio su correo electrónico de los abogados para que yo tratara de convencerlos a ellos de referir el caso. Yo he proporcionado todos estos años direcciones, fotos... Ellos me piden en todo momento ser yo quien juegue el papel de detective por 17 años. Tengo que estar buscando en redes sociales, fotos de donde trabaja la persona, se las envío y simple y sencillamente ellos lo que hacen es envían una carta, papá la devuelve como persona desconocida, a ellos recibirla de vuelta pues me indican no podemos hacer nada, eso tienes que seguir buscando y ahí queda el caso. ¿Cuánto debe? 37.492 ¿Tu caso? Miren, actualmente tiene 18 años también, cerraron el caso, el papá está en Texas, tengo información, él la llama, la busca, pero es igual, cada vez que le van tratando de hacer... O sea, él la llama y la busca, pero no le pasa un peso. No le pasa un peso, pero está bien emocionado, la señora tiene 4 puntos, va por la universidad ahora, tiene becas y cosas, ah, pues chévere, todo ahí el buen papá es más emocionado, pero desde los 3 años él no la busca. ¿Desde los 3 años? Desde los 3 años. ¿Cuánto debe? Debe 20, es que la pensión de él también eran 150 nada más los que estipularon, y nunca hicieron ningún aumento. O sea, que el mundo paga 150 pesos, mensuales. Mensuales. Y el DEBA actualmente sería 27.000. En Texas no es problema, pero en Texas 150 pesos se ganan fácil. Eso pienso yo, son 27, debe 27.000 dólares, sin haber hecho ningún aumento ni nada desde... ¿Pero ahora es papá de entrar? Sí, porque ella ahora se va a graduar y él quiere estar en su vida, pero ella pues, como que no. ¿Su caso? Mi caso comienza en el mes de marzo del 2016. Luego de ir alrededor de tres ocasiones a la oficina para ver en qué estatus estaba el caso, me enteró que nueve meses después todavía mis papeles estaban en una caja, o sea que no habían ni siquiera entrado al sistema. Luego de eso, pues, logro que en enero 24 del 2017 el caso se comience a ver. Eso en ese momento es que a él se le estipula una pensión alimenticia. Desde el 2017 estuve luchando para que el caso se hiciera a nivel interestatal, ya que pues lo tenía en local y lo que hacían era enviar cartas, muchas de ellas entendía yo que en el idioma de español, ya que siempre que me enviaban una copia a mí, yo iba a la oficina de Asume y les explicaba, las cartas a mí me llegan en español, así que le van a llegar a ellos allá en español, no van a poder hacer el contacto con la empresa. No es hasta que por fin, en el mes pasado de octubre, logro que mi caso finalmente se haga interestatal luego de mucha lucha. O sea, que estuviste años para que tradujeran una carta. Exacto. Actualmente tiene una deuda de 18.873, la cual pues ahora es que hace unos meses. El papá de mi nena constantemente está yendo y viniendo de Puerto Rico a Estados Unidos, cambia de estado, y las cartas no le llegan porque las devuelven y asume cancelar la dirección cada vez que envía. Llega las cartas de que está cancelado el caso. Exacto. ¿Cuántas cartas de cancelación te han llegado? Bueno, según ellos, la última que enviaron fue en el 2015. En el 2017 yo fui a notificar unos cambios y ellos nunca me dijeron que la dirección había cambiado, que la habían cancelado, y no es hasta hace unos meses que me entero que no había dirección para buscarlo. Ok, yo tengo que pasar con Alexandra, y señor director, perdóname, sé que me vas a matar, pero ¿cuántos de ustedes consiguen a su ex a través de Facebook, Instagram, redes sociales? ¿Cuántas de ustedes? Levanten la mano bastante alto para la gente que... O sea, todos ven que está el sujeto subiendo a las redes sociales, material continuamente, o sea, y en las redes tiene carro. ¿Cuántos tienen carro? Y tienen casa, y ven restaurantes y fotos bonitas con tostones y eso. Ok, todo está bien, ¿verdad? Alexandra. Buenas noches, Jay, amigos televidentes. En efecto, ante la investigación que se realizó en este programa, en el pasado programa y en el de hoy, la respuesta de Asume ha sido simple y sencillamente enviar un documento con una información que parece un copy-paste, donde nos dice que los casos intergubernamentales son 25.161 y que hasta el día de hoy asume a tienda 312.121 menores. Estas estadísticas en el vacío, única y exclusivamente, aunan a la teoría de que realmente asume, no está velando por el mejor bienestar del menor. La incomparecencia a la noche de hoy de los funcionarios, esta mera documento con unos números en el vacío, sin decir cuántos de estos casos están atendiendo, cuántos están en morosidad, ciertamente son inaceptables y en nada abonan al mejor bienestar del menor, que es la máxima en el derecho de familia. Sigo contigo, Jay. Yo, y puntualizo más, licenciada, porque estas madres que nos contaron las trajimos con la única intención de que ustedes vieran que estos son casos de verdad y son cientos de casos que nos han llegado. Nosotros no teníamos ni idea de lo dramático que era este asunto. La secretaria de la familia pudo haber llamado por teléfono, todavía puede llamar, no ha estado disponible. La directora de asume, Stephanie García, supuestamente no puede hablar. Nos dicen que la licenciada, o debo decir, la secretaria de Gloria Manandújar está fuera de Puerto Rico, pero presumo que lleva fuera de Puerto Rico un mes, porque llevamos un mes detrás de ella para buscar esta entrevista, por lo menos tres semanas, por lo menos. Así que, secretaria, con mucho gusto, la próxima semana está disponible esta silla, va a quedarse aquí con su nombre, para que usted venga, igual que el de Stephanie, directora de asume, administradora interina de asume, vamos a estar aquí para que ustedes le contesten a estas personas qué es lo que está pasando, cómo se puede justificar que el pueblo le pague sueldo a personas que tardan tres años, tres años, en traducir tres papeles. Explíquelo usted. Bueno, ¿está usted en la lista de la zona donde va a haber racionamiento de agua? Si no, pudiera estarlo, antes de lo que usted se imagina. Luego de la pausa, le decimos a usted si el racionamiento del agua se debe a la falta de lluvia o es un problema de manejo de los abastos. Pendiente de eso, pero antes ve a telemundopr.com y déjame saber si vas a votar por el nuevo partido, si votarías por este nuevo partido Victoria Ciudadana, ¿sí o no? Se define desde los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, así que es totalmente normal ver una reducción de lluvia en esta época. En términos de lo que sería el déficit de lluvia, estamos hablando que para el este interior de Puerto Rico, entre 16 y 20 pulgadas. El término de sequía moderada significa que condiciones de escasez de agua están por desarrollarse. Si bien ha llovido menos en una época que de por sí es seca, esto solo no explica los problemas con el suministro. Puerto Rico es una área tropical, por lo tanto solo tenemos suficiente lluvia a través de la isla, el promedio es alrededor de 60 pulgadas, pero esto es un número irreal, ya que tenemos áreas que reciben más que 20 pulgadas de lluvia, que es el suroeste de Puerto Rico, pero tenemos áreas como el Yunque, que llueve cerca de 200 pulgadas al año. Todos sabemos que para esta época llueve menos, o sea, si tenemos las reservas en sus sitios y tenemos los embalses bien acondicionados y nos preparamos para el tiempo de menos lluvia, yo diría que no es sequía, de menos lluvia resolveríamos la situación y no tendríamos este caos en estos momentos. Por ejemplo, Carra hizo que antes del huracán ya había perdido el 45% de su capacidad de almacenamiento, pues llueve, llueve, llueve y tienes la mitad y entonces ¿qué pasa? Si llueve un poco más, lo tienes que echar por la borda porque no puedes aprovecharlo porque está lleno de sedimento. La acumulación de sedimentos provocada por el huracán María se estima en un 15%. Los severos daños sufridos por la represa Bojataca durante el evento también explican el racionamiento en la zona. El Cuerpo de Ingenieros sigue trabajando en las reparaciones y ha tenido que mantener el embalse en un nivel mucho más bajo de lo normal. Aunque se espera que fondos de FEMA puedan ser utilizados para un programa de dragado que aumente la capacidad de los embalses, esta medida representaría un alivio mínimo. Costaría millones de dólares y si, por ejemplo, no está acompañada de planes de reforestación, cualquier evento significativo de lluvias volvería a afectarlos. Lo que sí es algo que podemos atacar y que sería una medida muy costo efectiva sería las pérdidas de agua. O sea, Puerto Rico ahora mismo se estima que hay que pierde hasta entre un 45 a 50% del agua que se produce. Más de la mitad del agua que produce la autoridad de acueductos y alcantarillados se pierden salideros, hurto, conexiones ilegales y otros misterios. El promedio de pérdida en Estados Unidos es 17% y la media mundial es 25%. La falta de diligencia en reducir ese número se hace evidente cuando ciudadanos denuncian salideros durante días sin que la AAA tome acción. A veces un salidero nada más toma todo el día por el tamaño de las roturas. O sea, y no podemos sacar a más nadie porque están en distintos pueblos. O se lleva ya la televisión, la radio, pero le dan prioridad. En Puerto Rico también abundan las reservas de aguas subterráneas, pero estos acuíferos tampoco están libres de amenazas. De hecho, el acuífero del sur es el mejor ejemplo de cómo la mala administración impacta la disponibilidad del recurso. Salinas, en la década del 2000 al 2010 se construyeron unas urbanizaciones que hay hileras de casa que nunca se vendieron. ¿Cuál es el problema con eso? Que tú, entonces, impermeabilizas el suelo, el agua llega menos agua al acuífero, si traes más gente, concentra más gente en algunos lugares, está trayendo más agua, así que más agua sale y menos agua entra. Alrededor de 130.000 personas obtienen su agua de este acuífero, cuya situación es crítica. Los acuíferos están conectados al mar y a medida que baja el nivel del agua subterránea, el agua de mar entra a ocupar ese espacio. Actualmente, en Salinas sigue en vigor una moratoria que prohíbe nuevas construcciones. El municipio de Salinas no puede permitir la construcción ni de un negocio de comida rápida porque no tiene más agua de la que saca del acuífero. Está prohibido, o sea que le está afectando el desarrollo económico. El próximo que está ahí en remojo es Santa Isabel. Aunque en esa parte de la isla llueve menos, podrían implementarse decenas de medidas que aumentarían significativamente la disponibilidad del recurso. En Santa Isabel hay una planta de tratamiento de aguas usadas de la autoridad que descarga más de 5 millones de galones diarios tratados que cumple con EPA y al lado tiene terrenos agrícolas. ¿Por qué esos terrenos agrícolas están usando agua del embalse de patillas pudiendo utilizar esas aguas? Esta falta de planificación y de voluntad para un uso más eficiente del agua se ve alrededor de toda la isla. Los alcaldes van a los hidrantes, las bocas de incendios y se llevan agua para regar las matitas y los parques y limpiar calles de agua potable. ¿Cómo es posible? Y eso, si yo hice unos cálculos y eso suma un millón de galones diarios. Reusar las aguas usadas tratadas de la autoridad que son más de 200 millones de galones diarios que ahora se botan a los cuerpos de agua y se pueden reusar en la agricultura y se pueden reusar en el sector industrial. Si seguimos viviendo de espaldas a la necesidad de hacer cambios radicales en nuestro manejo y aprovechamiento del recurso, vamos camino a convertirnos en una isla sin agua. Predicen que va a caer un 30% menos de lluvia ya a partir del año 2030 que está vuelta a la esquina. Así que nos debemos ir preparando para eso y no estoy hablando de una sequía, estoy hablando de lo normal. Sin agua no hay desarrollo económico, sin agua no hay salud y sin agua no hay vida. A la hora de la verdad nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para un manejo más responsable del agua. Nuestro consumo en Puerto Rico ronda los 110 galones por persona por día. ¿Cuánto aprovechamos de la lluvia que cae y qué se hace en otras islas del Caribe? Paso con Jay que nos va a contar más. Muchas gracias Valeria Collazo Cañizares. Por si acaso, 110 es el promedio de lo que usamos en la agricultura y lo dividimos por personas. No es que usted usa 110 al día ni yo tampoco pero pues por si acaso. Profesor, tenemos hoy a Daniel Colón Ramos que es profesor de una universidad bien prestigiosa llamada Yale y es puertorriqueño. Yo quiero preguntarle porque hay otras islas del Caribe que cogen el agua de lluvia y la ponen en sus techos y en sus techos tienen captura de agua. Hay otras islas del mundo que tienen desalinización de agua. Hay otros lugares del mundo que tienen reutilización de las aguas tratadas para agricultura en vez de tirar agua potable para tomar tiran el agua tratada para la agricultura. O sea, nosotros botamos el agua. El problema aquí no es que no llueve, ¿no? El problema aquí no es que no llueve es que nosotros estamos en el clima donde más llueve en el mundo. No hay otro clima en el mundo donde llueva más que aquí. Y el recurso del agua como bien hablaron los doctores es uno de los recursos vitales uno de los recursos más importantes que existen y nosotros no hemos sabido cómo manejar ese recurso de una manera que sea sustentable. Y hemos llegado a la situación ridícula que inclusive cuando hay una después que hay una vaguada aquí o un huracán pues terminamos con lo que llamamos una sequía. Y el problema del término sequía es cierto que siempre va a haber periodos que va a llover más o va a llover menos como estaban mencionando los meteorólogos pero el uso de la palabra sequía da la impresión de que está fuera de nuestro control. De que es algo que estamos esperando como en los tiempos de antes que la gente tenía que bailar para que lloviera. De que estamos esperando de que caiga algo de lluvia y ese no es el caso. El caso aquí es que llueve todos los días pero no sabemos cómo aprovecharlo. Profesor, cuando usted estudia el caso de Puerto Rico versus otros lugares del mundo, ¿cuál es nuestra realidad versus...? Porque de nuevo, hay otras islas que no tienen ríos, que no tienen acuíferos y viven. Nosotros no aprovechamos el agua. Claro, yo estuve de visita en Israel, el país de Israel, que dos terceras partes del país es un desierto y lo pusieron a producir de manera agrícola y lo que hacen es que ellos simplemente tienen unos planes de cómo se va a utilizar ese recurso del agua. No son bosques tropicales lluviosos, estamos hablando de desiertos. Aquí lo que ha sucedido es que no se ha planificado desde... Aquí se han hecho estudios científicos, no se ha integrado la ciencia en el manejo del agua. Aquí se han hecho estudios científicos que son desde los años 70, los años 80, donde dicen que por la deforestación y la manera que se está construyendo se va a formar un fanguero y se van a llenar las represas de sedimentos. Eso se predice hace décadas ya y ese dato no se integra en la parte de planificación. La cosa es que todavía uno ve construcción nueva, profesor, y no vemos captura de techo de agua para que los techos de nuestros hogares se conviertan en una captura de agua como, por ejemplo, California está cambiando su modelo y ahora tienen que tener placas solares y tienen que tener captura de agua para cuando llueva pues no se pierde el agua como ocurre en Puerto Río que caen 70 pulgadas de lluvia al año y usamos menos de una pulgada en la práctica. Claro, claro, y como dice mi colega el doctor Mazor de Casapueblo, ahí tú mencionaste dos de los recursos que tenemos en mayor abundancia aquí, que es el recurso de la energía solar y el recurso del agua. Entonces hay que entender cuáles son, por ejemplo, las cuencas hidrográficas de Washington a millas y millas de distancia y los americanos entienden cómo esas cuencas hidrográficas conectan y cómo tienen que proteger esos bosques para que las cuencas se mantengan y puedan proteger sus recursos de agua. Aquí ese dato científico, esa implementación de la ciencia y la planificación no ha sucedido. Sí, vamos a ponerlo así de simple. En Gurabo, mientras estaban sacando de Carraízo un poquito más abajo el fango del sedimento de Carraízo para tragar los 90, estaban construyendo más arriba en todas las cuencas hidrográficas y por tanto todo lo que estaban sacando lo estaban metiendo a través de la remoción de esa construcción. Ese fanguero que tú ves después de la lluvia, ese fanguero representa la supuesta sequía que era lo que estaba diciendo el doctor de la EPA que es que, o sea, por un lado tú tienes periodos donde va a llover y no va a llover eso no es sorpresa, eso no sorprende a nadie, o sea, pero es como decir que es como si tú pasas por una calle que está inundada y tú le preguntas a alguien contra, pero ¿por qué esta calle está inundada? Y te dicen porque llovió. Pero es que no, no fue por, o sea, es verdad que llovió y sin unido, pero es por mala construcción es porque no tiene los desagües correctos, es la misma lógica. Sí, pero aquí de nuevo, veamos, de hecho, creo que el ejemplo de Gurabo es bastante obvio porque en Gurabo cuando Carraízo que está más abajo obviamente en Trujillo Alto sacamos ese fango, lo depositamos en Gurabo, ¿verdad? Recordarán ustedes, lo depositamos en Gurabo para limpiar Carraízo y que hubiera espacio para abajo, ¿verdad? Para obviamente hubiera más agua y almacenamiento de agua. Mientras a la misma vez en el mismo Gurabo estábamos construyendo casas por un tubice de llaves y San Lorenzo que es la cuenca y por tanto, todo ese fango que sacamos lo estamos metiendo para atrás a través de esa construcción en esa cuenca hidrográfica que en Pensilvania dicen no, ahí no se puede construir. Ahí no lo puedes poner. O si lo vas a construir lo tienes que hacer de una manera inteligente donde ese fanguero vaya a bajar a la represa. O sea, que gente, decir que estamos sin agua por sequía no es verdad. Muchas gracias, profesor. No tiene que ir un profesor de Yale a decirlo, ¿verdad? Pero qué bueno que tenemos uno puertorriqueño en Yale. Bueno, los políticos juegan a las cambias. Así como tú lo oyes, tú contratas a mi hijo, yo contrato a tu esposa, la hija del alcalde yo la contrato y yo te voy a contratar a la representante y así por el estilo contratada en una agencia. En breve tiramos al medio los cambios interesantes que hacen nuestros amigos políticos en los contratos. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me dejes saber si votarías por el nuevo partido llamado Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Sí? ¿No? Lo que tú digas se lo enviaremos a Alexandra Lugaro y a Manuel Natal entre otros esta misma noche. Pero seguimos hablándote de los ataques cibernéticos. Un viaje en la política es como que yo te doy trabajo a ti tú me das trabajo a mí. Tú le das trabajo a mi esposa yo le doy trabajo a tu esposa. Sucede mucho en la política que los políticos valga la redundancia pues le dan oportunidades a sus allegados a sus familiares como por ejemplo pero espérate un momento vamos a enseñar aquí a los que se fueron a las cambias bueno bueno vamos a enseñar una foto de la gente que mira por ejemplo José Memo González y Erick Rolón sabes que Memo es un representante sí representante y Erick Rolón y Erick Rolón es el secretario de corrección y ellos te dieron entrevista ellos bueno Memo debo decir que hay cuatro personas que vamos a hablar aquí y de las cuatro solo Erick Rolón no estuvo disponible para nosotros pero los demás sí los demás sí cuando regresemos vamos a hablar que fue lo que ellos dijeron los intercambios ellos se intercambian ¿cómo es eso que se intercambian ahí regresamos la pareja de José Memo González trabaja actualmente en el departamento de corrección la esposa del secretario de corrección Erick Rolón trabajó en la oficina de Memo González después están también Larry Selhammer el senador su hijo tiene una compañía que se llama Strategic Solutions que fue contratada por el municipio de Adjuntas al mismo tiempo que la hija del alcalde de Adjuntas Jamie Barlucea esto es el Strategic Solutions con el municipio de Adjuntas en 2014 y aquí tú ves Jamie Barlucea con el senado de Puerto Rico en el 2014 ¿qué dijeron los protagonistas de este intercambio? vean su pareja su pareja ¿en dónde trabaja? mi pareja bueno la madre de mi hija porque soy divorciado trabaja en Energía Eléctrica ¿su pareja actual? mi pareja actual trabaja en el departamento de corrección departamento de corrección allá con Erick con el secretario Erick en la política de que se contraten familiares de unas agencias a otras de propio personal conocimiento o no escucha los reportajes que ustedes han hecho de hecho si tú tienes un hermano y quiere trabajar con Jay tú le vas a decir a Jay que no lo contrate bueno eso no es servicio público eso es empresa privada bueno pero está pues porle y si tú tienes un primo eso es lo que pasa que en la empresa privada uno puede tomar esas decisiones pero con los chavos del pueblo contratar familiares intercambiarse familiares quizás es otra cosa pero si que los hijos heredan las compañías de los dueños de los papás compañías privadas busca tu investigación busca el expediente de Nidia Ibet Camacho Rivera y entonces tú me dices si aquí se hizo algún algún trueque o algún movimiento indebido búscamelo y pruébamelo sencillo pruébamelo tú pruébamelo vuelvo y te repito Nidia Ibet Camacho Rivera para que tengas el nombre que no fue al mismo tiempo y eso ya quita todo tipo de intercambio pero es que no fue al mismo tiempo que no fue al mismo tiempo y ni siquiera es un ningún intercambio aquí no hay ningún favor ningún favor ningún favor porque acuérdate que ningún favor porque pues me te repito Nidia Ibet Camacho Rivera llevaba 16 años trabajando aquí 16 no necesariamente cuando hay familiares que están contratados es un acuerdo un acuerdo de intercambio no siempre o sea que ocurre a veces que es un acuerdo pudiera ocurrir pero por lo menos y sé por donde viene ¿verdad? por ejemplo entre usted y el alcalde de Adjuntas no hubo ese tipo de acuerdo ningún acuerdo ¿es lo mejor para el país que los políticos se intercambien contrataciones aunque no sea acordado pero es lo mejor para el país en su opinión? pues mira yo lo que creo que las contrataciones se tienen que dar al amparo de varias cosas en primer lugar en que haya la necesidad del servicio en segundo lugar que el costo que se provee por ese servicio ya sea empleado o no sea el razonable tercero que no medie ningún tipo de conflicto de interés en brindar esos servicios así que si esas cosas están en tono pues entonces no veo ningún tipo de problema y que las personas el cuarto asunto es que las personas estén capacitadas ¿verdad? cualificadas para proveer ese servicio en el caso de mi hija tengo que resaltar que es una estudiante de derecho está debidamente cualificada y sus primeros estudios los realizó en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra era en ese entonces donde laboraba en San Juan y ella misma se costeaba sus estudios ella hizo sus gestiones está bien cualificada no vive con su papá y tiene derecho a eso por sus gestiones personales ¿con quién trabaja en Ponce? ¿con la empresa privada o con el político? no trabaja en la oficina del presidente del Senado Tomás Rivera primero que todo primero que todo quiere que pensemos que es casualidad que el hijo de Selhammer tenía un contrato acá y que su hija tenía un contrato con Selhammer eso pasó sin que se coordinara bueno eso no se coordinó si es el hijo pero se hizo todo conforme a la ley y no planificado así que y el otro asunto allá que responda y el otro asunto es que usted me dice su hija no está trabajando con Selhammer pero la trabaja con otro político sigue todavía beneficiándose de un empleo público y sigue sigue beneficiándose de un empleo público con dinero público y por más por más preparados que estén los hijos de los políticos ¿por qué siempre están metidos en el ruedo público? ¿por qué si son tan talentosos no pueden irse a la empresa privada a ganarse a esos chavos? pero te voy a decir algo tú hablas de que se está beneficiando no ella está trabajando y recibe un salario por lo que hace así que la premisa es totalmente falsa cuando alguien con tu premisa es porque se roba a los chavos y ella no se los roba bueno vaya a ganar nuestra encuesta en telemundopr.com ¿votaría usted por el nuevo partido Movimiento Victoria Ciudadana? ¿sí o no? regresamos 1.826 personas participaron y este fue el resultado ¿sí? ¿votaría por el partido Nuevo Movimiento Victoria Ciudadana? ¿sí? 33% no 67% buenas noches lo próximo